Bienvenidos amigos al episodio 5 de este gran podcast. Hoy tenemos de invitada a Mónica Bello, influencer, modelo y creadora de contenido del Estado. No se pierdan el episodio, da unos tips muy buenos. Ella como emprendedora, como fueron sus principios, recuerden seguirnos en las plataformas de Instagram, TikTok X, suscríbanse al canal de YouTube, denle me gusta y activen la campanita. Hoy tenemos de invitada a la modelo, creadora de contenido y dueña de la tienda de ropa, Mónica Bello. Bienvenida, Mónica. Gracias, bueno, muy agradecida porque me hayas invitado a darme la oportunidad. Sí, yo me siento muy contento por aceptarme la invitación y bueno, tenía unas duditas por ahí en cuestión a una historia que subiste, no sé mucho en Instagram. acerca de la creación del contenido. Ahí te pregunto que cómo te iniciaste en el mundo de la creación de contenido y tú solamente comentaste como que cuando te diste cuenta ya estabas envuelta en ese rollo. Pero siempre tenemos, siempre hay un proceso, siempre hay un, entonces coméntanos un poco acerca cómo fue ese proceso. Bueno, yo inicié en este mundo por decirlo así, fue siendo modelo de marcas. Para decirte con exactitud, hace aproximadamente como siete años, ocho años, algo así. Con la primera marca que trabajé, recuerdo que fue una marca de traje de baños llamada Playa Manía. Ellos estaban en ese entonces en Barquisimeto porque yo estudié en Barquisimeto, en la universidad. ¿Qué estudiaste? Yo soy comunicadora social. Lo estudié en la Universidad Fermintoro, en Barquisimeto. Y bueno, estando allá me salió esa oportunidad de hacer las fotos con esa marca de traje de baños. Fue una experiencia diferente, algo… Primera vez. Primera vez para mí. Y bueno, ahí fue cuando yo dije, bueno, esto es lo que me gusta. Y ahí empecé a trabajar como modelo de marcas. Cuando dije, bueno, cuando vine a ver, estaba metida en todo esto, fue como que una cosa se llevó a la otra. A raíz de eso me empezaron a salir más trabajos para marcas de ropa, de traje de baño, etcétera. Y puedo decir que la herramienta o la persona que me metió en todo esto fue Chiqui Ormari, mejor conocida como Chiqui en VIP. Recuerdo que ella me contactó a mí, ya yo tengo con ella una amistad de hace aproximadamente como 5 años. Y recuerdo que ella me contactó a mí para hacer como una alianza con ella, pero como modelo, porque ella se manejó de redes, marketing, toda esta cuestión. Entonces, ahí empecé yo a meterme más en ese mundo. Entonces, ella como que mira, vamos a hacer videos, vamos a hacer fotos, vamos a ir a la inauguración de una tienda. Entonces, ahí empecé a trabajar en ese ramo como de influencer, lo que le llaman ahorita. Yo en ese entonces le tenía demasiado miedo a hablar en cámara. O sea, yo era cero de hablar por historias. Miren, aquí estoy. Esta es la inauguración cero. Ella fue la que me impulsó a eso. En realidad, Chiqui, de verdad tengo mucho que agradecerle. Ella ha sido una guía para mí en este camino. Y bueno, además que le tengo mucho aprecio y he creado una muy buena amistad con ella. Y así fue como empezó todo. Cuando vine a ver, por eso dije, cuando vine a ver ya estaba metiendo todo esto. O sea, no fue que yo lo busqué o no. O sea, todo se fue dando así. Porque actualmente tienes casi 36 mil seguidores en Instagram. Si tienes una cantidad de gente, revisé las historias. Y si tienes una comunidad, porque si hay gente que te responde las historias, si hay esa interactividad. Sí, bueno, tengo una comunidad que conecto mucho con ellos. Entonces, eso me gusta bastante. Otra cosa también es que desde pequeñita, pues yo he estado también en este mundo. Porque, bueno, a lo mejor muchos sabrán que mi tía es Liliana Peña. Sí, bueno. Ella es una locutora reconocida. Y bueno, ella desde pequeñita me llevaba a la radio, a la televisión. Y bueno, a raíz de eso, supe que me gustaba todo eso. Por eso decidí estudiar comunicación social. Entonces, todo este mundo me gusta. ¿Cuánto tiempo estabas, o sea, cuánto tiempo llevabas estudiando ya cuando te convertiste en una modelo de marca de ropa? O sea, de una vez al año. En mi carrera universitaria. Mira, yo cuando empecé todo esto, iba como en el octavo semestre. Ya estabas casi finalizando. Como en el octavo semestre de la carrera, sí. Y la parte creativa va de tu parte, la agencia con la que estás es la que te ayuda con eso. Yo trabajo por mi parte. En la parte de creación de contenido también trabajo con la agencia de Chiqui. O sea, todo depende. Pues Chiqui, me sale trabajo con ella, por decirlo así. Bueno, trabajo con ella también. Si me contactas a empresas a mí, alianzas o qué sé yo también trabajo por mi parte. Últimamente vi que estabas en una, con una posada en Boconó. Vi que hacen como varias colaboraciones. Sí, porque allí tenemos un proyecto que se llama el Tour VIP. Eso lo tengo con Chiqui. Ahí estamos Chiqui, mi tía Liliana, BJ Fran, Eri, Eri Fotos. Estamos los cinco allí. Y la finalidad de eso es mostrar los diferentes rincones hermosos que nos puede ofrecer Venezuela. Y hemos tenido la oportunidad de que diferentes posadas o diferentes hoteles nos han hecho la invitación. Y nosotros vamos hasta allá a crear contenido. ¿No tienen actualmente patrocinadores o algo por el estilo? O es que la gente vio... Algunas veces hemos trabajado con patrocinadores como Carrero Cadenas, Cadenas Café, también Alimentos de Ulimar. Bueno, hemos tenido diferentes, pero uno como tal oficial no lo tenemos por los momentos. ¿Alguien que diga que yo los llevo hasta tal lugar? No. Algo... Ha sido como que... No es planificado. O sea, no tenemos uno oficial. Que los haya llevado a ciertos lugares de Venezuela. Porque también creí que Liliana tenía unos videos en Japón. Algo así. Ah, pero eso sí fue... O sea, ella fue sola. Fue una agencia de viajes que la contactó a ella. Entonces ella viajó con esa agencia de viajes y le creó contenido a ellos, por decirlo así. Sí, porque a lo mejor ella puede viajar. Chiqui también viaja sola. Yo también. Entonces también como que creamos contenido para el tour VIP. También tiene un canal de YouTube. Ajá, también creí. Sí, tenemos un canal de YouTube. Por José Gregor Hernández, por la... Lo hemos hecho para Isnotú. También fuimos a Tucacas en una oportunidad. Fuimos, también fuimos a Petare. Fue una experiencia bien cool. Y bueno, ahorita que fuimos para Bocono. Una posada muy linda. Bocono está súper lindo también. Me impresionó. Hay muchos lugares turísticos. Bien bonito, bien bonito. Sí, está muy, muy bonito. Y esa posada de verdad que es muy bonita. Y allá aprovechan de hacerlo todas estas colaboraciones. Vicky, tienen varias colaboraciones con varias empresas. Aprovechan de crear todo ese tipo de contenido en ese lugar. Sí, porque nosotros trabajamos así. Si por lo menos una empresa es nuestro patrocinador en ese viaje, entonces le creamos contenido a esa empresa en el viaje. Lo hacemos de esa manera. Porque realmente son patrocinadores de la agencia. Ajá, de la agencia de Chiqui en la que estás involucrada. Así es. Actualmente también tienes una tienda de ropa. Sí. ¿En qué momento decides crear esa tienda? ¿Es online o también es física? Yo inicié con esa tienda de manera online. Y lo inicié cuando culminé mi carrera universitaria, cuando ya presenté mi tesis. Y yo dije, bueno, ¿ahora qué hago? Estaba como que ya terminé de estudiar, quiero emprender algo. Y bueno, a mí siempre me ha gustado el mundo de la moda, vestirme bien, de las tendencias. Y muchas personas yo veía que me escribían, mira, ¿dónde compraste? ¿Me ponía algo? ¿Dónde compraste esa blusa? ¿Dónde compraste ese pantalón? ¿Y viste como el momento de...? Sí. Yo dije, bueno, ya que muchas personas me preguntan y esto me gusta, yo creo que es lo ideal. Y ahí fue cuando decidí emprender la tienda. Al principio lo hice de manera online. Trabajé a través de Instagram. Lo hice hace aproximadamente como cuatro meses. Ah, reciente. Online. No, la tienda, cuando la empecé, la trabajé online como cuatro meses. Ya después fue cuando monté la tienda física ahí en el Centro Comercial del Recreo, que fue en diciembre del 2020. En diciembre del 2020. Allí fue cuando inauguré la tienda. Lo hice estilo showroom. Y bueno, todavía lo manejo así. Ya este año, si Dios quiere, ya la tienda cumple tres años. ¿Cuál es lo que te diferencia de las otras tiendas? ¿Crees que haya alguna diferencia o crees que sea lo mismo? ¿Crees que la imagen tuya ayude? Bueno, sí ayuda porque era la modelo. Sí, de la tienda porque yo soy la modelo de la tienda. Y puedo decir que mi diferencia es que yo asesoro a las personas a la hora de comprar. Mira, esto te puede quedar bien con esto. Incluso muchas personas van y me dicen, mira, tengo tal cosa. ¿Con qué puedo combinar este pantalón? ¿O con qué puedo combinar esta blusa? Entonces, como que le hago una asesoría. Mira, yo creo que te quedaría bien con esto. Combina esta blusa con esta prenda. Así. Y bueno, en la tienda siempre lo que yo manejo es la tendencia. Traer la moda, lo que está en tendencia en el momento. Y es lo que se vende, lo que... Ajá, eso es lo que yo vendo. Y al momento de... ¿Qué desafíos te encuentras en la creación de contenido? ¿O al momento de abrir la tienda? O sea, ¿qué desafío crees tú que te hayas encontrado? Porque siempre hay como obstáculos en el momento. O a lo mejor no sé si los hayas tenido. Pues mira, hasta los momentos no he tenido obstáculos como tal con la tienda. Gracias a Dios todo ha fluido muy bien. Podría decir que una de las cosas más difíciles de llevar una tienda de ropa, si lo hablamos así, es... Bueno, que siempre hay que estar en busca de las tendencias y siempre hay que estar trayendo la moda, la última moda, para no quedarte en el aparato. Eso lo comenté yo también en las historias estos días que me lo preguntaron. Porque eso es lo que yo vendo. Entonces yo siempre tengo que estar... ¿Qué es la moda que viene? ¿Qué viene para diciembre? Por ejemplo, ahorita que viene diciembre, ¿cuál va a ser la tendencia? Entonces siempre tengo que estar en constante compra de mercancía. Pero bueno, ya eso lo he sabido manejar y hasta ahora todo fluye muy bien. ¿Cuál es tu inspiración al momento de abrir una tienda? O sea, ¿en quién te inspiras? ¿O fue puro porque la gente ya veas tu outfit y como que yo quiero? Bueno, porque como te comenté, me gusta mucho la moda y creo que siempre me gusta estar arreglada y creo que eso viene de mi familia. Mi mamá está aquí y nosotras siempre estamos como de punta en blanco, por decirlo así. Y eso creo que viene de familia. Yo tenía a mi bisabuela, ella ya falleció, le decíamos mamá, él y de... Y ella, yo siempre recuerdo que yo nunca la llegué a ver en pijama. O sea, yo la iba a visitar a ella y ella siempre estaba con su pinta. Si tú fueras a las 7 de la mañana, ella estaba ya con su pinta arreglada. El pelo, ya no le gustaba montarse en un carro sin aire. Porque Dios guarde que ella fuera con los vidrios abajo porque si no se iba a despelucar. Se iba a despeinar y ya, hija, no, me voy a despeinar. Y siempre estaba maquillada. Entonces, bueno, yo siempre vi eso desde pequeña. Mi mamá también siempre está muy bien arreglada. Igual mi tía. Entonces, eso viene como que de familia. Entonces, yo como que agarré eso de mi familia y siempre estoy de punta en blanco. Y eso me gusta. Eso. ¿Cómo mantienes el equilibrio de tu vida de influencer, se pudiera decir? Porque si tienes una comunidad y tu vida personal no te interfiere una con otra o...? No, porque es que yo mi vida personal no la hago pública. O sea, yo por ejemplo, no estoy mostrando mi día a día con mi familia, no estoy mostrando, haciendo mi vida privada, pública. Yo solamente muestro lo que yo quiero que la gente vea. Y vea. Y de resto la vida personal. De resto mi vida personal yo no la hago pública. Perfecto, perfecto. Una pregunta que siempre he hecho en los episodios pasados, que es muy... siempre he dicho que es muy niño porque siempre lo vemos en los colegios, es... ¿Cómo te visualizas en 5 o 10 años? ¿Cómo te ves...? ¿Cómo te visualizo? ¿Haciendo qué? O sea, o te quieres enfocar toda tu vida en la creación de contenido. ¿Algún plan que tengas ahí en mente que te viaje en el futuro? Bueno, mira, la creación de contenido, pues yo lo voy a hacer hasta que el cuerpo aguante. Porque... Sí, es algo que no... que cada vez está en aumento. Claro, y yo creo que para esto no hay edad. O sea, hay muchas... hoy en día hay tantas cosas como por ejemplo los podcasts. Hay tantas cosas. Sí, hay muchas formas de convertirse viral, pero hay que estar un poquito claros que realmente la edad entre los 20 y los 30 es que la gente tiene más público. Así es, así es. No digamos que una persona de 50 años no capte el público, pero se va a hacer más cuesta arriba. Una cara joven, una cara bonita, siempre... Bueno, sí, también. Lo que hay es que ser auténtico. Eso es una clave importante. Y bueno, ¿cómo me veo dentro de 5 años? Bueno, bueno, como una empresaria. Así me veo yo. A lo mejor con más tiendas a nivel nacional, porque eso es lo que me gusta. Y bueno, haciendo ser una mejor persona, una persona más preparada. Y haciendo lo que estoy haciendo ahorita, pero más profesional. Tú te mantienes, tu negocio funciona o tú monetizas con la creación de contenido y la tienda de ropa. Sientes que con eso vives, entre comillas, cómoda. Quisiera emprender otra cosa, aparte de la tienda. Todavía no sé, lo tengo en mente. Pero quisiera tener también otro emprendimiento. Entonces, vamos a ver. Porque hay gente como que no se arriesga realmente a la creación de contenido. O es difícil los primeros momentos de tú crear contenido, porque no todo el mundo... No, claro. Es que yo no veo, por ejemplo, la creación de contenido para vivir solo de eso. ¿Me entiendes? Entonces, como te dije, quisiera emprender otra cosa, aparte de la tienda. Que te mantenga firme en eso. Así es. No es querer hacer, sino lo estoy haciendo. Hay un punto ya que te conviertes un poco más profesional. Y no es como tú dices que de pequeña querías. Bueno, hay un momento de que dices, ya no estoy queriendo, ya estoy haciendo lo que me gusta. Bueno, yo hoy veo dos años atrás, tres años atrás. Y yo jamás me imaginé haber hecho lo que he hecho hasta hoy en día. O sea, jamás me imaginé ser la Mónica que soy hoy en día. He crecido en todos los ámbitos, profesionalmente, espiritualmente, emocionalmente. No soy la misma. He crecido en muchos aspectos. Sí, porque ese es parte del proceso, no ser la misma persona que tú eres. No es porque haya sido mala, sino que siempre hay que estar en renovación, siempre siendo mejor persona. En constante evolución. Recuerda que si no nos quieres ver la cara, estamos también en Spotify como exactamente conectado. Estés trabajando, estudiando o simplemente siendo nadie. No nos quieras ver la cara por lo feo que somos. Recuerde que también estamos en Spotify. ¿Cómo es tu día a día? Bueno, mi día a día, yo me despierto a las seis de la mañana. Claro. A arruparse. No, me despierto a las seis de la mañana, me preparo para ir al gimnasio porque me gusta entrenar temprano. Y me gusta hacer ejercicio. Ahorita estoy yendo al gimnasio a las siete de la mañana. Bueno, aproximadamente me estoy en el gimnasio como dos horas. De allí subo a mi casa a desayunar, a cambiarme. ¿Tú aplicas deporte, no? No. ¿Alguna disciplina? Bueno, me gusta, ahorita estoy yendo al gimnasio, me gusta también subir el cerro. Cuando voy a Caracas a visitar a mi tía, siempre lo hago. Y a veces aquí en Valera también lo hago. El cerro ese que está por el establo. Ah, ok, sí. A veces lo subo. Y bueno, practiqué desde pequeñita mucho la danza. Primero inicié con la danza, estuve en Lina Academia. Yo creo que todas las mujeres aquí hemos estado en Lina Academia. Sí, estuve en Lina Academia bastantes años, pequeña. Y luego me dediqué, fue al flamenco. Como a partir de los 12, 13 años, estuve en una academia de flamenco que se llamaba, creo que ya no existe, se llamaba Sofía Rumbos. Y bueno, lo practiqué aquí en Valera. Cuando me fui a Barquisimeto a estudiar en la universidad, allá lo seguí practicando. Fue algo que no dejé, el flamenco me encanta. Ahorita lo tengo parado por, bueno, por falta de tiempo, pero sí lo quiero retomar. Es algo que me gusta muchísimo. Es como un hobby para mí. Hay más abiertas academias aquí. Sí, incluso hace, cuando me gradué y eso, y volví y regresé a Valera, lo seguí practicando en una academia que está en el Centro Comercial Monte Casino, que se llama Sevilla Estilo. Y allí lo estuve practicando. Nunca lo dejé. Ahorita sí lo tengo abandonado. Tengo aproximadamente como un año que no lo practico, pero lo quiero retomar. Y bueno, la danza es algo que me gusta muchísimo. Yo tengo la habilidad de bailar cualquier tipo de danza, cualquier tipo de ritmo. Y todo lo que tenga que ver con la danza me gusta mucho. Genial. ¿Y cómo sigue tu día de día? Luego, ¿no tienes horario? Arreglarme, por lo general voy a la tienda. Estoy en la tienda. Si tengo alguna pauta, algún video que crear, también lo hago. Bueno, en realidad no tengo como que algo fijo en mi día a día. Porque todo depende de lo que tú hagas. Exactamente. De las pautas que tenga, o de los compromisos. Entonces, bueno. Básicamente, nunca estoy sin hacer nada. Todos los días tengo algo que hacer. ¿Nunca has tenido una mala experiencia respecto a la creación de contenido o la tienda? Una mala experiencia. Una mala experiencia. Bueno, no. Con respecto a la creación de contenido, no. Y con la tienda, ahorita que recuerden, no. Tampoco. Y al momento cuando empezaste con la creación de contenido, por lo menos hay mucha gente que lo que hace es criticar y realmente no lo hace constructivamente. No recibiste críticas. Cuando yo empecé en todo esto, yo creo que una de las cosas por la que yo no me atrevía, te comenté que inicialmente yo no me atrevía a hablar en las cámaras, era como que pensar en el que dirán. Que es lo que normalmente la gente piensa. Que es lo que, exactamente. Porque por lo general uno es muy criticado, juzgado, como que ay, que ridícula. O que, exacto. Bueno, entonces, bueno, pero hoy en día de verdad nada de eso me importa. No me importa si a la gente le gusta o no le gusta. O sea, mientras a mí me gusta lo que yo esté haciendo y esté segura de mí, lo voy a seguir haciendo. Ya esa etapa la pasé, por decirlo así. Pero sí, sí, al principio tuviste. Sí, al principio sí pasé por eso. Pero ya es parte del proceso. Sí. Creo que la parte familiar importa mucho a la hora de emprender algo, de iniciarte en algo. O sea, el apoyo de tu familia siempre va a ser el pilar como para que tú seguieras adelante. Bueno. Sí, porque normalmente hay familias que no apoyan. No, bueno, por parte de mi familia yo siempre he recibido mucho apoyo. O sea, mi familia siempre me ha apoyado, mi mamá, mi papá, en todo. O sea, desde pequeñita siempre han estado ahí. Cuando estuve en danza, que siempre me estaba presentando y estaban ellos. Cuando inicié con la tienda también, mi papá y mi mamá me han apoyado mucho. Igual mis tíos, mis abuelos. Yo tengo una familia muy unida, por decirlo así. Y siempre he recibido constante apoyo de ellos. Eso es muy importante porque, como te digo, para emprender o para crear algo es lo que realmente... Y algo que conlleva... Siempre necesita como que un impulso. Algo que conlleva tanta crítica. Alguien que... Sí, 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 exactamente. Algo que en internet, o sea, si estás involucrado en internet, es para crítica o tanto te levante o te saque de casilla. Yo creo que si uno está en este medio, o sea, uno está abierto, expuesto a todo eso. A que te critiquen, a que te juzguen. Incluso las personas te juzgan sin conocerte. Exactamente. Porque creen que uno es solo lo que está ahí, lo que ves en la red social, o sea, ¿no? Uno es una persona como cualquier otra. Y hay gente que al ser influencer crees que sea una persona en cámara y otra persona detrás de cámara. Y la gente juzga sin... Es así. Pero como tú dices, como tú nada más muestras en las redes lo que la gente quiere que vea... Es así. Creo que es la única crítica válida, la de tu familia, o la de tu mamá, o la de tu papá. O contigo... Para seguir adelante. Bueno, contigo en eso sí es buena, porque realmente si es mala, igual hay gente que no le para... Exacto. No le para eso. No, bueno, yo gracias a Dios siempre he tenido mucho apoyo de mi familia, especialmente mi mamá y mi papá. Bueno, mi mamá es mi fan número uno. Está grabando, pero no... Me responde todas las historias, todas las fotos. Y la tiene al lado. Está ahí conectada. Mi abuela también. Mi abuela es súper... Ella también es una modelo de la marca. Ah, bueno, ella también la posee de modelo en mi tienda y a ella le encanta todo eso. Esa es más farandulera. Ay, no. ¿Cuál crees que sean los pasos para crear un buen contenido? Bueno, mira, hoy en día hay que ser muy auténtico, porque hay muchas personas creando contenido y debes encontrar como que algo que te diferencie, la autenticidad. Y nada, sentirse muy seguro de sí mismo, tener mucha actitud también. Como dije al principio, a lo mejor muchas personas como que no quiero hacer esto porque me da pena o porque qué van a decir. Bueno, de verdad, quitarse las penas porque penas son cuatro letras. Ser tú, tener tu esencia, tener actitud y seguridad. ¿Crees que por ser mujer hayas tenido la posibilidad de que el contenido tuyo llegara más rápido a las personas? Bueno, mira... ¿Crees que eso sea una ventaja para la creación de contenido, el ser mujer? Yo creo que no. O sea, yo creo que... Todo depende del contenido. Todo depende del contenido. Por ejemplo, mi contenido en realidad va mucho a las mujeres, porque yo subo mucho contenido acerca de maquillaje, de outfits. Muy viral, la verdad. Entonces, sí. Sí, entonces, esos son mis contenidos. Y en estos días yo estaba revisando mis estadísticas y sabes que ahí te arroja el tipo de público que tú tienes. Bueno, tengo 50% hombres y 50% mujeres. Entonces, ese es mi tipo de público. Y yo me catalogo que mi contenido es más hacia las mujeres, porque es más lo que yo manejo. Maquillaje, outfits, esas cosas. Y bueno, un mensaje que le quiera dejar a todos esos jóvenes, a todas esas personas que quieran emprender, porque recuerda que el lema de nosotros es si todos pueden, porque tú no, ¿qué mensaje les darías al momento de emprender su tienda? O sea, el modelaje, la creación de contenido, y este consejo puede servir hasta para cualquier cosa que no sea eso exactamente. Bueno, el solo hecho de emprender no es nada fácil, sea lo que sea, una tienda de ropa, tienda de comida, lo que sea. El solo hecho de emprender no es nada fácil. Es una decisión que no es fácil tomarla, y más hoy en día aquí en Venezuela, pero no es imposible. Creo que si tienes tu visión clara, tus metas claras, los puedes lograr. Es un camino lleno de altas y bajas, y debes tener mucha fuerza para enfrentar todos los obstáculos que se te puedan presentar. Y un mensaje que les puedo dejar es que para conseguir el éxito en cualquier rambo, debemos estar en constante preparación y tener mucha disciplina. Porque la disciplina creo que es la clave de todo. Yo me catalogo por ser una persona disciplinada, siempre ha sido así desde pequeña. Creo que lo que es la danza me dejó, me inculcó esto a parte de mis padres, porque en la danza tú tienes que ser constante, disciplinado, tienes que estar arreglada, tienes que ser puntual, llegar puntual al ensayo, llegar... Entonces, eso es una disciplina. Y desde pequeña, pues yo siempre he tenido esa disciplina en mi vida y lo he inculcado en todas las, podría decir, las partes de mi vida. Laboral, personal, en todo. Soy una persona muy disciplinada y creo que la disciplina es la clave del éxito. Porque tú puedes tener mucho talento, tú puedes saber mucho acerca de un tema, pero si tú no tienes disciplina, te aseguro que no vas a conseguir el éxito. A lo mejor otra persona que a lo mejor no tiene mucho talento como tú, no está tan preparado como tú, pero esa persona es disciplinada, esa persona es constante, cuando tú vienes a ver, ya esa persona te lleva una morena. Entonces, para mí la disciplina es la clave del éxito. ¿Crees que lo que dijiste sea la clave de tu éxito? Sí, sí es la clave de mi éxito. Bueno, excelente, excelente, la verdad. Y bueno, Mónica, muy, muy alegre de que estés aquí y que hayas dejado tu mensaje. No, gracias a ti por la invitación y por darme la oportunidad. Y bueno, recuerde seguirnos en las redes sociales, como Exactamente Conectado, sigan a Mónica Bello en todas las redes, suscríbanse en el canal de YouTube y nos vemos en el próximo episodio. ¡Suscríbete!